Bueno hola, estoy aquí en el medio del campo y bueno pues he encontrado esto bueno he encontrado también varias arañas muy grandes pero no he podido cogerlas y he encontrado esto un alacrán, señores que es lo mismo que un escorpión bueno un escorpión de aquí bueno pues este cacho alacrán es enorme los alacrán normalmente son más pequeños este está medio dormido porque me lo encontró hibernando mira ves, ya se está moviendo bueno pues estos alacrán hay que tener muchísimo cuidado porque son muy peligrosos te pican y tienes que ir corriendo al hospital bueno no me lo voy a llevar por eso porque pican y me lavan algo y hay que tenerlo en un sitio muy seguro para que no se escape y también porque 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 tiene que estar aquí en libertad entonces lo he cogido un momento lo he puesto aquí, ahora lo voy a soltar y pues vamos a ver vais a ver como lo suelto lo voy a poner aquí tiene que estar debajo de un tronco lo voy a dejar debajo de este para que un momento para que así pueda seguir hibernando voy a poner esto y el mismo se meterá por ahí debajo vale vale, cuidado porque que es mi madre vale, ahí ya se va a estar yendo se está yendo ahí veis al escorpión al alacrán bueno es que se ha quedado ahí a ver ahora que hago vamos a ver esta por cierto es una hembra está embarazada se nota porque es más gorda vale vamos sal de ahí ya que se meta debajo del tronco ya está ya se está metiendo por ahí ahí lo veis yo no lo veo pero que vosotros si lo veáis espero no estar metiendo la mano justo donde está él y bueno pues nada aquí habéis visto como lo suelto y bueno seguiré buscando por aquí bichos a ver si encuentro algo más bueno no he hablado mucho de él vamos a ver cómo está ahí metido ahí está perfecto bueno los escorpiones pues no tengo mucho que decir este en concreto era bueno es un alacrán pues sigue grabando un momento vale está grabando creo bueno pues nada no tengo nada más que decir comen una vez a la semana por ahí grillos y cosas de esas y bueno pues ya está adiós chau